Se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del grupo parlamentario de Morena, para hablar hasta por dos minutos. Sonido en su dispositivo. Muchas gracias, presidente. Con permiso de la mesa directiva, estimadas senadoras, senadores, diputados, diputados del Congreso de la Unión. Si bien el debate se centra en estos momentos en la interpretación del artículo 111 constitucional que establece la facultad de los diputados del Congreso de la Unión para decidir si un titular de un ejecutivo estatal acusado de haber cometido delitos federales puede ser enjuiciado, previa eliminación de su fuero constitucional por el voto mayoritario de los diputados federales, hay una corriente que dice que con independencia de lo que decida la Cámara de Diputados, el dictamen de procedencia tiene que enviarse al Congreso local. En este caso de Tamaulipas, para que sean los diputados locales los que tengan la decisión final de si la Fiscalía General de la República puede o no proceder en contra del gobernador acusado. Por otro lado, hay quienes afirman que debe prevalecer el principio de supremacía constitucional, misma que mandata a enviar y comunicar a las legislatorias locales el resultado de un juicio de procedencia votado por la Cámara de Diputados. No es para que los congresos locales lo aprueben o rechacen, sino para que procedan a sus atribuciones, que en este caso sería nombrar a un gobernador interino o sustituto, dependiendo de si han transcurrido ya más de dos años de la elección del gobernador que ya fue desaforado por la Cámara de Diputados. Lo cierto es que bajo el supuesto de la primera interpretación, lo que está haciendo el Congreso de Tamaulipas es proteger al gobernador cabeza de vaca. Ante lo que es un enriquecimiento ilícito, flagrante, pues el cúmulo de sus bienes podría superar, escúchenlo bien, los 951 millones de pesos, de acuerdo con parte del expediente que la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados. Lo que no podría obtener si lo hubiera obtenido legalmente, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mostró que el dinero obtenido por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en salarios es de 34.5 millones de pesos y no concuerda con los bienes que posee. En este punto es importante que el debate se centre en lo que se está discutiendo a fondo y no en intentar confundir a la ciudadanía diciendo que sí es o no procedente el desafuero del gobernador cabeza de vaca. Lo que aquí se debate es que estamos frente a una persona que se ha enriquecido ilícitamente a costa del poder y lo que procede jurídica y moralmente es el desafuero de alguien que de acuerdo con la legislación penal ha cometido un ilícito y por lo tanto debe ser enjuiciado para que corresponda por tales acusaciones. Yo le pregunto, senadoras y senadores, ¿estamos o no de acuerdo, diputadas y diputados federales, en que los diputados locales representan al pueblo? El pueblo de Tamaulipas es tanto de la corrupción, de la violencia y de la impunidad. Están al servicio del pueblo, no a servicio del gobernador. Por lo tanto, es una exigencia a la representación popular y que se atienda a la justicia y a la lucha en contra de la corrupción. Es cuanto, presidente. Gracias.